Voy a abrir a piquero, se pasó de jugar contra Tower Rush. Es State, en serio. Entonces era obvio el pick de Mongol. Vamos a jugar a Picasso y a ver qué pasa. Igual no está tan mal. Encima el loro para adelante. Madre del amor hermoso. A mí Reling odia muchísimo. Me odian mucho en Relic. Jajaja. ¡Para! 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 Quizás esas unidades tuvieran más habilidades como los arqueros... Ya, eso también estaría bien. ¡Para! 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 Pero yo directamente lo que hubiese hecho es ponerle... Las mecánicas del micro del 2. Que las flechas fallen... Incluso el micro de los monjes, por ejemplo, del age 2 a mi me encanta. Me parece que el concepto este de... De los wallos en área, que básicamente el nivel alto no funciona nunca... No sé. Igual tener los dos, ¿no? El wallo en lo normal y luego otro... Con la reliquia en área. Pero es como que se han cargado todo lo vistoso del 2, no sé por qué. Se han querido alejar tanto que al final han hecho un... No sé... Un juego demasiado casual, ¿no? A nivel mecánico. Por querer diferenciarse tanto del 2 al final, no sé. 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 Vamos a ver qué está haciendo, porque igual no me ha salido a Tower Rush. Y si no me ha salido a Tower Rush tengo que ir a meter presión ya. No sé. Cinco picas porque imagino que él a lo mejor hace cuatro. Con cinco debería ganar. Lo normal si vas a Tower Rush es hacer cinco, pero si no vas a Tower Rush creo que lo normal es cuatro. Así que cinco debería ser buen número. Uy, ojo, eh. Uy, me está veniendo al oro, creo. Ojo. Y esta es la cuarta y la quinta creo. O sea que debe tener por aquí unas cuantas ya. ¿O qué? Mira, mira, ahí viene. Ahora tengo la ventaja del persecutor yo. Buah, encima el lobo ayudando. ¡Sí! ¡Inamor! ¿Quién? Escolto. ¡Enfala! Escolto. ¡Vol, tres, Long Jack! ¡Ven, ven! ¡Van, ven, sí! ¡Long Jack! ¡Ven, ven! ¡Long Jack! ¡Vamos! ¡Long Jack! ¡Inamor! ¡Long Jack! ¡Ven, ven! ¡Long Jack! ¡Long Jack! ¡Long Jack! ¡Uy, ojo! ¿Qué ha seguido haciendo, eh? Voy a hacer otro mal, si subo ya. ¡Bene! ¡Buenos tres, Blanqués! ¡Mande! ¡Blanqués, sí! ¡Buenos tres, Blanqués! ¡Loro! ¡Sí! ¡Mande! ¡Buenos tres, Blanqués! ¡Colones, Esperamos! ¡Escolto! ¡Vado! ¡Buenos tres, Blanqués! ¡Mande Nam! ¡Barratz! ¡Bene! ¡Barratz! ¡Mande Nam! ¡Buenos! ¡Blanqués! ¡Ensala! ¡Vado! ¡Bene! Ha seguido haciendo con piedra incluso, tío. ¿Tengo que vender el logro? ¿En serio? Qué malo esto. Sí, tengo que dejarlo. Vamos a esperar a tener la mejora. Oh, se me ha olvidado la casa. Mátamelo, porfa. ¡Mátalo! Ha seguido spameando piqueros pero muy a saco, eh. Igual no está mal hecho. Lo malo es no tener madera ahora para... Para la arquería. Casi que prefiero esto. Que no estar ahí con la torre ya toda la partida, incorpiado. Luego un rombae por el otro lado y... De todas formas, creo que si... Si sigo haciendo piqueros le aguantaba un mejor incluso. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Pensaba que se iba a dar la vuelta. Vamos a volver al oro ahora. Solo lo que va a placer fuera caliente. Ok, no. Ya habla verdad esa parte. ¡Nos jueiz! Vamos a llevar este por la esquina a ver si intenta plantar ahí el distintivo y a lo mejor si lleva tiempo se lo bloquee un poco. Pero bueno, ahora es cuestión de simplemente hacer caballeros y cuando tenga 4-5 y el más uno, macho. Hacen arqueros también, ok. Creo que llevo tarde, ¿no? Viene a busear. Creo que le gano yo aquí. Bueno, no lo sé. Este min bueno para él. Porque acaba de gastar toda la piedra y yo aún no tengo muchísimo caballero. No se va a atrever, es que tengo guerrería, eso es lo bueno. Yo tengo mejoras y él no. Y ahora cuando tenga 5 o 6 caballeros ya no puede hacerme nada. No está comerciando, eh. En plan, ha puesto eso ahí, pero yo por lo menos no he visto aún salir nada. Esto me hace más falta aquí, eh, ahora, el scout. Vamos a traerlo de vuelta. ¡Ah! Era broma, era broma. No veo los que sí. En algún sitio tiene que estar intentando raidear. No sé si me estará viniendo aquí a la madera. O a los ciervos. O dándome la vuelta por aquí atrás, a saber. Voy a mirar porque no me extrañaría que se me hubiese colado ahí en la esquina. Y ayoooh eh no. No, no, no. No, no. Orquía, no. Lo que hay que oửa un cuerpo libre. Arpeiese,uso,위ente colado. Es tienes un pecador. O emiligenty, Elector, Tengo niños con Lessons, Y ahora vamos para adelante ya. Y ahora vamos para adelante BRAJORANDO. ¡Suscríbete! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Creo que le voy a quitar todo el tradeo, ahora debería ir ya a su centro urbano. ¡Ven, ven! 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 Fijaos que no hago el gol pegadísimo porque si lo hace muy muy pegado puede dejar igualmente carga. ¡Ven, ven! 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 Tiene que tenerlo aquí, o sea que voy a presionar aquella zona ahora. No puede haberle a subir, ¿no? Es que me ha dado la sensación de que... ¡Audí, equites, no vos ordines! ¡Escolte, bene! ¡Cobamos, paletún! ¡Audí, aguita! ¡Ordine! ¡Esperamos! ¡Comente, si! ¡Col medies, desistros! ¡Comente, arquees! ¡Comente, arquees! ¡Comente, arquees! ¡Comente, arquees! ¡Para, venen, arquees! ¡Para, te arquees! ¡Comente, 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 arquees! ¡Qué mal, eh! Lo he hecho. Tendría que haber... traído más aldea, ¿no? Si va a haber goleado insta... El tema es que ahora mismo no está tradeando, ¿no? O sea que tampoco... Bueno, digo yo, a no ser que haya hecho otro mercado por ahí. Puede que haya gato, para CN por la birda. ¡Comente, arquees! ¡Cel만 de mante! ¡Ok, son! ¡Comente, arquees! ¡Comente, arquees! ¡Colte bene! ¡Ciobene! ¡Comente, arquees! ¡Comente, arquees! ¡Comente! ¡Comente, arquees! ¡Como�e! ¡Es coño! ¡Galant mante! ¡Comente! ¡Comente, arquees! ¡Comente, arquees! se me está yendo verdad de las manos no sé qué estoy haciendo como pierda todo eso se me va la partida de tranquilamente pero qué va si no tiene nada está bien me he creado lo que no es fácil creo y 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 eso es lo que esperaba por eso estoy busseando tan duro y y y y y y y pues no está mal en la partida me ha gustado me ha gustado mucho más salir con piqueros y olvidarme ya de la torre y de las tonterías que están luego ahí todo el rato moviendo a aldeanos ahora la torre molestando aquí y luego los que siguen por el otro lado no sé me ha gustado casi más este este early game bueno todavía no anuncian bizantino haber haber anunciado en la Gelso sí sí bueno pero no haber lo the � Ciudas en Imperial es anecdótico lo bueno de los monjes en el mito y obviamente en él en post imperial en el hech 2 tampoco te ponés a tomear monjes lo bueno es la micro que aporta en early castle chino es que chino es solo pensar en el gameplay chino y uff ¡Gracias!